¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con la tablet número 5, la Lenovo Tab M10 Una marca que nos ofrece el precio más bajo de la lista de hoy apenas llega a superar los 125 euros o dólares americanos Cuenta con un sistema operativo Android y este modelo te ofrece una memoria RAM de 2 GB y un almacenamiento de 32 GB Gracias a la tecnología de reconocimiento facial reconoce tu rostro y te permite iniciar sesión en tus redes con tan solo un vistazo Está diseñada con dos altavoces frontales con Dolby Audio para que puedas disfrutar de un sonido poderoso cuando escuches música o veas películas Su procesador Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos te ofrece un funcionamiento rápido y fluido junto a una poderosa tecnología que proporciona una mejor conectividad y más estable Cuenta con funciones de control parental y entre más de mil valoraciones de compradores acumula 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon Continuamos con la número 4, la tablet Yosya J5 Te traemos ahora un modelo con un costo que no logra superar los 130 euros o dólares americanos Cuenta con un procesador MediaTek de 4 núcleos y un sistema Android 10 Esta tablet también dispone de 4 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento ampliables con tarjetas micro SD Su pantalla tiene una resolución de 1280 x 800 píxeles y por otro lado incorpora una cámara dual de 5.0 x 8.0 megapíxeles Lo mejor es que incluye un cargador estándar europeo, un cable de datos tipo C, un lápiz óptico, una funda protectora de alta gama, un teclado con conexión bluetooth, mouse inalámbrico, adaptador tipo C y película protectora Entre más de 3.000 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon La número 3 de la lista de hoy es la tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite Cuenta con un diseño innovador que se nos ofrece por un precio que no llega a sobrepasar los 160 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video Podrás almacenar lo que más te gusta sin ningún tipo de problema debido a sus capacidades de 32 a 64 GB de almacenamiento Y dispone de control parental que te permite supervisar el uso y el tiempo de juego Gracias a su pantalla de 8.7 pulgadas lograrás disfrutar de una larga sesión de cine en tu cama con un sonido intenso en estéreo Lo más destacable es el menú basado en gestos ya que te permite hacer varias cosas como retroceder, ver tus aplicaciones recientes e ir al menú de inicio con tan solo deslizar el dedo pulgar Con una cámara principal de 8 megapíxeles y una frontal de 2 megapíxeles, este modelo entre más de 10.000 valoraciones acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon Hey comentanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con la número 2, la tablet Blackview Tab 8 Con un precio muy superior al de las tablets anteriores de nuestra lista, el cual se encuentra por encima de los 165 euros o dólares americanos Este modelo logró ubicarse como el más costoso de nuestra comparativa Gracias a su pantalla de 10 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 píxeles y a su panel IPS, podrás ver tus videos con una imagen de alta calidad Con 13 megapíxeles, este modelo cuenta con la mejor cámara trasera hasta ahora A su vez, junto a la cámara frontal de 5.000 megapíxeles y un procesador octa-core, aumenta considerablemente la velocidad de desbloqueo facial, logrando una experiencia inmejorable Incluye 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento y entre más de 4.000 valoraciones, este modelo acumula 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Happy que no se te olvide, suscríbete, vamos Y nuestra ganadora de hoy es la patrona tablet Huawei MediaPad T5 Bajamos el precio en nuestra lista hasta llegar a rondar los 140 euros o dólares americanos Con este modelo que llega con un procesador de 8 núcleos y una frecuencia principal de hasta 2.36 GHz Por lo que ofrece un gran rendimiento y menor consumo Al mismo tiempo, incluye altavoces duales que producen un audio de la mejor calidad según la marca Está fabricada con 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, ampliable hasta 256 mediante tarjetas microSD Por otro lado, está diseñada con un cuerpo de metal simétrico en color negro que la hace súper elegante y ligera La mejor parte de este modelo es su impresionante pantalla de 10.1 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 píxeles Entre más de 600 valoraciones acumula 4.4 de 5 estrellas Una buena calificación en Amazon por lo que la elegimos como la mejor Jepe que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario Para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo Te mando un beso, un beso, un beso